Seguir el camino 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 molecular de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. Y hoy va a disertar sobre la individualización de la dosis de la warfarina, un acercamiento a la medicina traslacional. Hola, buenas tardes. Gracias, muchísimas gracias a los organizadores por haberme invitado y darnos la oportunidad de volver a encontrar amigos de hace tiempo y reforzar esa relación. Hoy, en este momento, quería contarles un poco de lo que vamos nosotros con el tema de la farmacogenética. Había elegido este tema, el título de lo que voy a presentar como individualización de la dosis de warfarina, con el anhelo de llegar a convencer o capaz que contribuir un poco más en el convencimiento de que su aplicación, como dijo, como se habló anteriormente, es una cosa progresiva, donde la aplicación de estos términos de genómica van a dar sus frutos en los próximos años. Todos sabemos que la farmacogenómica trata de individualizar o estratificar a los individuos de manera que frente a un mismo problema o diagnóstico no haya que ofrecer la misma dosis ni el mismo fármaco porque la reacción individual es distinta, entonces no todos van a tener el mismo beneficio, pueden tener beneficio o no tener beneficio frente a ese fármaco o incluso tener toxicidad. Entonces la farmacogenética viene en ese sentido. Yo lo que quería con lo de hoy no era simplemente hablar de la farmacogenética, sino como que en qué pueden influir los datos de la dosificación guiada por ella. O sea, y elegir el caso de la warfarina porque es el tema que podemos tener más conocimientos para poderlo contar. Es que los datos farmacogenómicos ayudan a ese tema que es la dosificación de la warfarina en los pacientes que la necesitan. Elegimos la warfarina porque trabajamos en el centro, en la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular y es donde hemos caminado más, hecho más camino en el tema. La warfarina se usa hace mucho tiempo, es un anticoagulante oral, se usa para todo lo que sea evitar eventos tromboembólicos, tiene muy buena disponibilidad, biodisponibilidad, se une a proteínas en alto grado, tiene una vida media prolongada, dura, la duración de su acción es entre 2 y 5 días y su metabolismo es hepático. Estas cosas las quería ir diciendo porque las voy a necesitar para conversar. Quería un poco hablar del origen de la warfarina. Los primeros que encontraron que había algo en la naturaleza que tenía un efecto similar fueron los veterinarios del norte de Estados Unidos, donde vieron que el ganado que comía heno con sustancias mohosas tenía brotes, o sea, había hemorragia en ese ganado. Eso fue cerca de 1920. En la década del 40 en Wisconsin se sintetiza un fármaco, perdón, una molécula que le dieron el nombre de dicumarol y que era idéntico a lo que se encontraba en esa fermentación del heno. En el 48, en ese mismo grupo de Wisconsin, patentan como raticida a esta molécula y de ahí surge el nombre de warfarina como el acronismo de Wisconsin Aluminium Research Foundation, más el aina del derivado de cumarina, que es el compuesto químico. Recién en el 54 es cuando se aprueba para su uso humano después de una serie de eventos nefastos que hubo con los raticidas que tenían el nombre de warfarina. La warfarina entonces se usa como un anticoagulante desde esa época, hace cerca de 60 años, y tiene las ventajas de ser de uso oral, entonces tiene la ventaja de su dosificación, pero una de las principales desventajas, y eso es lo que lleva a los estudios farmacogenómicos, es el estrecho rango terapéutico que presenta. Si se sale de los rangos terapéuticos estrechos, nos encontramos frente a niveles tóxicos de dosificación exacerbada y por lo tanto problemas de hemorragia, y si estamos por debajo de los niveles terapéuticos, tenemos problemas subterapéuticos, y por lo tanto es como que el fármaco no hace su efecto y sigue habiendo problemas trombósticos. Entonces, la warfarina tiene muchos pros, es un fármaco que tiene mucho tiempo de uso y va a tener mucho tiempo más de seguirse usando. Es un fármaco que se usa por mucho tiempo, o sea, en los pacientes que utilizan este fármaco. El problema además del estrecho rango terapéutico es la variabilidad interindividual, y ese es uno de los grandes problemas y de lo que más concita en los estudios, porque entre un individuo y otro puede haber una diferencia de 10 veces la cantidad de warfarina que haya que prescribir. Se usa muchísimo en Estados Unidos, en Europa, en nuestros países. Cuando estamos por encima del rango terapéutico, hay hemorragios, cuando por debajo hay trombosis, y el mayor problema es el control de ese sangrado. Lo que se hace es hacer un seguimiento del paciente y se mide lo que se llama el INR, que es el tiempo de protrombina, y eso está pautado entre qué rango y rango, depende de, básicamente es entre 2 y 3, lo normal, y el problema de eso es encontrar al paciente en rango, entre ese rango de normalidad, y hay un tema al principio, o sea, lo que es el inicio de la terapia, donde un alto porcentaje de los pacientes que están siendo tratados con esto, tienen problemas, y al tiempo del establecimiento encontramos de nuevo problemas del mismo tipo. Entonces, lo que se utiliza, lo que se llama el estándar, la dosificación estándar de un uso de warfarina, es 5 miligramos día, y un paciente normal que viene a tratarse, la dosis normal, y cuando vuelve, o no vuelve, lo traen a la semana, anda con un IR de 11, con una hemorragia intracranial, lo que hace que se tenga que hospitalizar. Eso puede ocurrir en la práctica diaria, y es a eso donde se trata de controlar que no ocurra, manteniendo entonces el IR entre 2 y 3 para lograr ese rango terapéutico que es el adecuado. En Estados Unidos se considera, estos son estudios hechos en pacientes adultos, entre 2008 y 2010, donde la principal causa de reinternación es por el uso de warfarina, después le sigue la insulina y otros fármacos. Pero entonces es un problema grave a la reinternación y los efectos que eso ocurra. ¿Cómo? En el caso de la warfarina, hay que estar entre conseguir la eficacia clínica o estar del lado opuesto, es que la seguridad y la eficacia es lo que hay que poner en condición. Entonces surge el tema de la farmacogenética como una herramienta, quizás no la única a tener en cuenta, pero una más, donde aporta datos, si la farmacogenómica, los datos de genética de los individuos podrían servir más para precisar esa dosis. Entonces para esto quería contarles un poco por dónde va la funcionalidad de este fármaco una vez que ingresa al organismo. La warfarina es un inhibidor de la epóxido reductasa. Esa epóxido reductasa lo que hace es transformar a la epóxido de vitamina K en la vitamina K reducida, de manera que haya un agregado de grupos glucurónidos en una serie de factores de los factores de coagulación. Entonces lo que hace la warfarina es inhibir este nivel de manera que este ciclo se corta y no se da este fenómeno de agregado de grupos funcionales para que la cascada se propague. La warfarina actúa entonces bloqueando en este lugar y la warfarina a nivel hepático, como yo les decía al principio, se metaboliza a nivel hepático, lo hace por medio del CIP2C9, es el principal metabolizador de la warfarina que logra su inactivación. Es un fármaco entonces activo que es inactivado por el CIP2C9. El otro componente de este puzzle está dado porque esta vitamina es metabolizada y convertida en hidroxivitamina K por el CIP4F2. Entonces, el tener en cuenta ese esquema y cuáles son los principales pasos fundamentales para que esa cascada se dé, es lo que se considera en el caso de la farmacogenética. El CIP2C9 lo que hace, como yo les dije, es convertir en un compuesto más soluble de manera de ser sacado del organismo en 7-8, 7-Hidroxywarfarina y ese CIP2C9, es un CIP que además de metabolizar la warfarina, obviamente interviene en la metabolización de otra serie de genes, está presente en el cromosoma 10, tiene una serie de exones y tiene una serie de polimorfismos conocidos. Pero los dos polimorfismos más importantes en nuestras poblaciones son el que se denomina asterisco 2 y asterisco 3. Entonces, de esos muchos polimorfismos, lo que hace la presencia de esa variación cuando se mide la actividad enzimática es reducir esa actividad enzimática. De manera que el tiempo de permanencia en sangre del compuesto activo se prolonga, si hay alguna de esas variantes. Los individuos que son normales o que no tienen la presencia de ninguna de esas dos mutaciones en los exones que mencioné, son individuos que tienen una actividad enzimática del 100%. Si tienen una variante exónica, que es la variante 3, van a tener una actividad solo del 5% y si tienen la variante asterisco 2 solo van a tener un 12%. De manera que se genera entre individuos que están siendo administrados con el mismo fármaco un comportamiento bimodal donde hay individuos que van a tener un metabolismo más rápido porque van a tener una variante normal, la variante asterisco 1, la variante más frecuente, y los individuos que tengan cualquiera de las otras variantes van a tener reducida o nula la actividad y por lo tanto van a ser más lentos metabolizadores de ese fármaco. Esas mutaciones en SIP hacen que haya mayor incidencia de sangrados severos, que aumente el INR que hablábamos hoy, que haya más necesidad de controles y más repetición de visitas para lograr la estabilización de la dosis. Hay mayor eventos de reinternación o mayor eventos de sangrados o con los problemas que hablábamos hoy de ese aumento del INR tan importante al principio, pero también en cualquier momento de la terapia. O sea, no es que se logra una estabilización segura con ellos. La distribución de los genotipos en las distintas poblaciones va a variar, pero mayoritariamente entonces vamos a tener que la asterisco 1 es la principal, la 2 y la 3 son las otras que le siguen, habiendo en algunas poblaciones que de las otras mutaciones, de las otras variantes alélicas, no existen en las otras poblaciones. Esto llevó a un estado del conocimiento que presionó a nivel científico y de los organismos reguladores a que la FDA en el año 2007 publicara en el prospecto en el prospecto que acompaña al fármaco una advertencia reflejando la condición de que los pacientes que tuvieran asterisco 2 o asterisco 3 tenían que ser seguidos y incluir algún tipo de control. O sea, es la primera vez para la warfarina que en el 2007 incluyen algún tipo de genotipado al prospecto. Eso no quiere decir que haya obligación de hacerlo, simplemente se sugiere que esos pacientes están en mayor riesgo. Siguiendo en el tiempo y, digo, forma medio como paralela empezó en el 2003 la historia, aparece el estudio de las variantes en BECOR. BECOR tiene una historia larga donde no había ningún polimorfismo mayor, se hablaba de aplotipos, hasta que se llegó a encontrar que había un par de polimorfismos que iban ligados uno en el promotor y otro en el intron 1 que tienen una relación directa también con la cantidad de warfarina y con el efecto de sangrado. Entonces, en el 2010 a la anterior especificación se agrega los genotipos, la FDA agrega en el 2010 los genotipos de EGG diciendo que los individuos que tengan estas variantes tienen que incluye tablas donde cruzan los genotipos y dice la dosis que recomienda para su uso. O sea que es una etapa siguiente donde la inclusión de datos genéticos son interesados, son de interés para en una tercera etapa haciendo búsqueda de otros genes relacionados aparece los polimorfismos de CYP4F2 el CYP4F2 es aquel que convierte en oxovitamina K a la vitamina K que estaba reducida por el B-COR se vio que a diferencia de lo que ocurre con los variantes alélicas de los CYP y del B-COR la variante alélica más común que tiene efectos sobre la dosis de warfarina es una variante del exon 11 que es un cambio de una valina por una metionina y como esto está sustrayendo vitamina K de ese ciclo lo que hace que las personas que tengan la variante en homocigosia requieran una dosis menor que los que no tengan la es que, perdón los que tengan la variante en homocigosia requieran una dosis mayor que los individuos que no tengan esa variante en homocigosia entonces se forma un bus de tres componentes donde cada uno aporta en forma diferente y hay que saber el aporte hay que conocer el aporte empezar a conocer el aporte unos para el lado del sangrado otros para el lado de la trombosis donde cada uno va a interactuar en el año 2009 se hace un G-WAS donde se ve que los tres genes que mayoritariamente tienen que ver con esas variantes de la dosificación de la warfarina en pacientes tratados o no tratados con warfarina son los tres que hasta el momento les he contado como que no habría en el horizonte más genes que tuvieran que ser que tuvieran relevancia para la fijación de esa dosis entonces nosotros nos embarcamos hace bastante tiempo empezamos estudiando el CIP 12-9 después agregamos el B-COR últimamente el CIP 4-F2 y vimos si había alguna posibilidad de poder relacionar nuestros datos con los riesgos de sangrado y otros efectos adversos lo que hemos visto es que los individuos que tienen un claro genotipo 3-3 están en la peor de las condiciones quiere decir que si se empezó la dosificación de ellos con 5 miligramos diarios va a tener que hacer un ajuste mayor y va a tener que hacerse un mayor seguimiento porque la dosis final de establecimiento donde llegan a un estado de INR entre 2 y 3 lo logran con 1.25 o sea con el cuarto de dosis es lo que empezaron inicialmente tienen mayores efectos negativos en un 100% de sangrado y sobre anticoagulación y si miran la tabla en los otros individuos que son intermedios las cosas están en forma intermedia o sea que hay una gradación de lo que está ocurriendo con los genotipos y la dosis y que cuanto más alelos de riesgo presente ese individuo va a ser peor la cosa va a haber mayor sobre anticoagulación mayor sangrado y más costará ajustar INR entonces no es lo mismo tener uno de los alelos de riesgo estamos hablando del que tenga asterisco 2 asterisco 3 B-COR o B4 CIP 4F2 y cada vez va a ir aportando más eventos de salirse de esa curva más alelos de riesgo más lejos del valor del 5 que hablábamos al principio en el caso de CIP y B-COR tirando hacia abajo entonces cuanto más alelos de riesgo esto está hecho para CIP y B-COR más lejos está del valor original que tiene que tener y cuando cuando estudiamos la diferencia que tenía sumando esos alelos vimos que la cantidad de alelos y la diferencia de concentración diaria era más grande acá está la cantidad de alelos variantes que presentaba entonces obviamente la relación de sumatoria de alelos de riesgo de cada uno de ellos en el efecto de la warfarina era indiscutible cuando nosotros medimos el valor vimos que para las variantes de B-COR en todas las combinaciones que haya con CIP hay una disminución del 50% de la dosis diaria o sea el tener la presencia del B-COR afecta mayoritariamente el cambio de la dosificación y que los datos que nosotros obteníamos de CIP 4F2 hemos encontrado muy pocos individuos que tengan no hemos podido hacer una correlación estadística y todavía no sabemos el peso que en esos individuos puede tener la presencia de ese gen para establecer la dosis entonces eso es lo que hicimos en este momento para poder seguir el tema de la relación de los genes con la dosificación de warfarina es útil el agregado de los valores genómicos en el establecimiento de dosis o seguimos viéndolo en paralelo o retrospectivamente como hicimos en otro trabajo o convendrá incluir algún tipo de trabajo prospectivo para que tenga utilidad eso en el momento de decirle al paciente cuando va a la consulta cuánto de warfarina tiene que utilizar hay en el trabajo del año 2011 se vio que hay distintas formas de predecir la dosis obviamente la forma empírica es la que está más lejana del valor exacto al final le sigue el algoritmo clínico y cada vez va aportando más y los algoritmos farmacogenómicos son los que servirían para dar mayor porcentaje de la dosis real que tiene que lograr obviamente el 100% no se logra aunque le agreguemos la parte farmacogenómica acuérdense que yo mostré esta diapositiva donde la FDA sugería pero solo con los datos genéticos incluir una tabla donde se decía la dosis a utilizar aparecen entonces esos algoritmos farmacogenómicos donde además de los SIV, B, CORD y el SIC 4F2 le agregan características clínicas le agregan temas de sexo edad masa corporal interacción con otros fármacos interacción alimentaria y surgen a nivel de academia dos algoritmos uno se llama Warfarin Dosing y el otro es por Pharma que es el otro organismo que genera un algoritmo que permite que online cada individuo que tenga los datos genómicos de su paciente pueda ingresar y tener una idea estimativa de la dosis iniciar a utilizar el de fármaco GB es una tabla Excel uno lo baja y lo puede calcular en su computadora esos trabajos llevaron a estudios de cuánto se aproximaba y cuál era el error en la aproximación de la dosis final que había que alcanzar en cada paciente este artículo que es de ahora de septiembre lo que muestra es que siempre el algoritmo farmacogenómico aproxima mucho mejor el error generado el negro está en los farmacogenómicos en gris está los métodos estándar de 5 miligramos diarios en ajustar la dosis de Warfarin a utilizar y varía según la cantidad de variantes que tiene o sea se aproxima cada vez mejor cuanto más variantes genéticas tenga el individuo entonces eso da una cantidad de información que sería bien utilizar lo que está pasando en la realidad es que la aplicación de la farmacogenómica es poco recomendada incluso a nivel industrial todo lo que los norteamericanos convierten a plata de los kits y los diagnósticos que se cobran han bajado su su aceptación su uso se cuestiona el uso se cuestiona y la NIH saca dos programas dos el GIFT y el COACH que analiza en distintos escenarios una serie de pacientes para dar una como un dictamen final esos valores que se están analizando van a ser liberados en el año 2014 2015 y por lo tanto la comunidad americana está diciendo esperemos esos últimos resultados a ver si los introducimos nosotros en ese intento de poder ver si a nosotros nos podría servir armamos un trabajo piloto con un hospital de allá de Montevideo y vimos que siempre que aplicáramos un modelo farmacogenómico estaba en mejores condiciones que no aplicarlo entonces apoyamos la idea fervientemente de que los datos que trae la farmacogenómica van a ser de utilidad porque obviamente aportan a la dosificación y están dando parte de esa zona que antes era más grande esa zona gris de todo lo que no podemos achicando esa zona gris que no podemos determinar en la dosis de Warfare por último la Warfarina sigue existiendo es la más barata tiene muy buena eficacia si se hace con los controles exactos existe una cantidad de autocontroles los los aparatitos que cada uno de los individuos puede tener puede darse un turnover rápido entre los test genéticos para poder aplicar y existen muchísimas otras ventajas en el uso de Warfarina y a nivel de la comunidad científica se sabe que la Warfarina se va a seguir utilizando entonces creemos que el uso de los algoritmos farmacogenómicos va a ayudar a que esa brecha que se genera con lo que es la dosis estándar y la dosis final sea chica quería terminar por acá esto se hace lo hacemos en conjunto facultad de química ha aportado ha hecho algunos de los diagnósticos el grupo de la comisión honoraria para la salud cardiovascular ahí los que integramos Mario Stoll es el encargado de dirigir el área y nada más muchísimas gracias bueno seguimos con la segunda presentación vamos a dejar las preguntas para el final la doctora Jenny Fibler es bioquímica tiene un doctorado en ciencias biológicas de la universidad católica de chile un postdoctorado en NIH es profesora asociada directora del grupo directora del departamento de bioquímica y biología molecular de la facultad de ciencias químicas y farmacéuticas de la universidad de chile tiene múltiples publicaciones científicas y es directora de muchos trabajos de grado y de posgrado el tema de presentación de ella está relacionado con la búsqueda de marcadores predictivos en la respuesta al tratamiento con antidepresivos en sujetos con depresión antes que nada quiero agradecer al comité organizado por esta invitación y lo que les quiero plantear hoy día es lo siguiente señora nosotros hemos trabajado durante años enfocado en esto que es el estrés el estrés para cada sujeto ya sea percibido y gatillado por un sinnúmero de eventos cotidianos se sabe que es capaz de asociarse con un sinnúmero de patologías tenemos patologías cardiovasculares alteraciones del sistema inmune diabetes de tipo 2 y también se asocia con la aparición de un sinnúmero de patologías psiquiátricas si me va la siguiente entre las patologías psiquiátricas se sabe que está asociado a la aparición de estrés traumático por ejemplo aquellos sujetos que han ido a la guerra y vuelven de la guerra sufren este tipo de estrés mujeres violadas también por ejemplo también se asocia a tipos de ansiedad trastorno obsesivo compulsivo a la aparición de Alzheimer y más que nada también se ha asociado últimamente a lo que es la aparición de estados depresivos ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido a partir de modelos animales? si uno toma animales y los estresa en forma crónica a través de un estresor que puede ser en el caso que nosotros utilizamos una restricción del movimiento sabemos que estos animales reducen sus capacidades de aprendizaje por ejemplo uno le puede entrenar a un animal a pasar de un box a otro box por una asociación entre un sonido y junto con eso se aplica por ejemplo un shock eléctrico en esta parrilla cosa que el animal aprende a escapar cuando escucha el sonido podemos ver que si estos animales se someten a un estrés crónico de restricción de movimiento durante un periodo largo de tiempo podemos apreciar de que estos animales comienzan a fallar en el traspaso en el escape a este shock eléctrico por otro lado en estos mismos modelos animales hemos observado en ratas la aparición de conductas similares al humano conductas anedónicas quiere decir que es una falta de poder disfrutar de las cosas placenteras entre ahí puede ser la comida por ejemplo o el sexo nosotros podemos evaluar en estos animales por ejemplo la aparición de conductas anedónicas a través de variaciones en el consumo de agua azucarada a estos rodedores les encanta el agua azucarada entonces si estos animalitos los estresamos durante periodos largos acá las barras negras corresponden a los controles los animales estresados siete días después de los estrés disminuyen este consumo de sacarosa y los animales estresados de forma más crónica durante 14 días también presentan conductas anedónicas por otro lado perdón por otro lado sabemos también que el estrés crónico es capaz de producir grandes cambios a nivel del sistema nervioso central y estos cambios especialmente están relacionados a cambios en la conectividad sináptica lo que se aprecia acá en un trabajo que recientemente publicamos uno puede hacer tensiones de las neuronas y hemos observado que aquellos contactos sinápticos que se relacionan más bien a neurotransmisores excitadoras se ven mermados en estos animales estresados entonces a partir de todos estos conceptos digamos podemos pensar que el estrés provoca un sinnúmero de alteraciones tanto cognitivas como del comportamiento y asociados a cambios en la estructuración de nuestro cerebro que permiten probablemente el gatillamiento de la aparición de ciertas patologías psiquiátricas ¿se me da el siguiente? ¿qué es lo que se observa también en animales de experimentación que a través del estrés crónico que uno puede realizar sin duda se activa este eje que es el eje endocrino en el cual al activarse por el estresor digamos se induce la secreción de una hormona la CRH que a su vez induce la secreción de ACTH la cual actúa sobre la corteza adrenal para inducir un ansa la secreción de cortisol que es una de las hormonas asociadas al estrés que es lo que podemos ver por ejemplo en animales que han sido sometidos a un estresor crónico vemos que estos animales pierden una ganancia en el peso empiezan a adelgazar y este efecto sobre la ganancia del peso lo podemos remediar justamente adicionando a estos animales un glucocorticoide como la corticoesterona por otro lado hemos visto que el estrés crónico en cerebro de rata produce una merma en la expresión de ciertos factores neurotróficos en este caso les muestro el factor derivado del cerebro el BDNF su expresión o los niveles de tranclito en regiones particulares del cerebro se reduce por el estrés crónico más aún hoy en día reconocemos también que este estrés crónico puede producir un desbalance a la citoquina del sistema nervioso central fundamentalmente lo que hemos encontrado nosotros que disminuyen las citoquinas pro-inflamatorias junto con esto les quiero como para terminar esta parte de introducción convencer a ustedes que el hecho de producir un alza sostenida de esta hormona del estrés como los glucocorticoides o el cortisone humano produce justamente conductas depresivas y como uno lo puede observar esto es justamente colocando animales arrodedores en unas piletas con agua y uno puede observar distintas conductas en estos animales por ejemplo los animales pueden estar inmóviles pueden tener conductas de escape a través del nado o a través de tratar de escalar sobre este cilindro y que lo que hemos observado que justamente animales estresados o tratados con estas hormonas del estrés aumenta la inmovilidad de estos animales situación que lo reconocemos como una desesperanza prendida que es similar a lo que se observa justamente en sujetos depresivos si me da la siguiente que es lo que hemos encontrado en pacientes con depresión mayor acá hemos tenido un trabajo co a co digamos con los clínicos los cuales son los que captan a los pacientes y nosotros evaluamos algunos marcadores periféricos y entre las cosas que nos interesó evaluar que ya había sido reportado en algunos pacientes en Europa fue tratar de determinar cómo era el patrón de secreción de cortisol a lo largo del día acá tenemos una población control que son sujetos que desde el punto de vista psiquiátrico son animales y hemos tomado muestras de saliva en el cual podemos detectar la concentración de la hormona libre en tres puntos del día lo que está en negro hemos tomado a su vez sujetos que han sido diagnosticados con depresión mayor y hemos observado que el perfil de secreción de estos sujetos es más alto con respecto a los sujetos control con esto entonces hemos llegado a plantear que probablemente la población de sujetos que presenta la depresión mayor tienen un tono más elevado de este eje del estrés permitiendo entonces a lo largo del día una secreción de cortisol más alta por otro lado hoy en día reconocemos que estos glucos corticoides estas hormonas del estrés no solo regulan el metabolismo a nivel periférico sino también son capaces de gatillar un sinnúmero de cambios a nivel del sistema nervioso central y esto lo hacen fundamentalmente a través de receptores de glucoparticoides que reconocemos que son factores transcripcionales que pueden inducir un alza o una reducción en la maquinaria transcripcional asociada a cierta expresión de genes si más la siguiente hace un par de años atrás llegó un clínico joven a trabajar conmigo en el laboratorio y me dijo sabes que yo quiero hacer un estudio con sujetos que tengan depresión la cual ha sido gatillada fundamentalmente por estrés laboral y junto con eso me dijo bueno yo voy a tener una población de sujetos controles y van a ser sujetos que tienen también van a estar sometidos a un estrés laboral pero a diferencia van a ser normales desde el punto de vista psiquiátrico y que es lo que observamos este es el grupo control que yo les mostré anteriormente tenemos este grupo de sujetos que son controles pero están bajo una situación de estrés laboral todos los días o sea generalmente son enfermeras que trabajan en la JUTI por ejemplo o personal paramédico y lo comparamos con sujetos depresivos cuya depresión fue gatillada por el estrés laboral y aquí para nuestra sorpresa tenemos que este grupo control no difiere de los sujetos depresivos pero una de las preguntas interesantes estos sujetos a pesar de que tienen un perfil de secreción más alto no es verdad que los sujetos controles no generan depresión entonces lo que hizo este clínico fue aplicar tanto estos grupos controles y de sujetos con depresión una escala de Marshall que busca de alguna manera poder evaluar experiencias traumáticas en sujetos que son capaces de recordar digamos hasta los 15 años de edad por ejemplo separación de los padres o de la persona que los cuida alcohol o perdón abuso de drogas y del alcohol de algún miembro de la familia algún maltrato físico y puede ser contacto sexual forzado por alguno de los parientes se me da la siguiente que lo que podemos ver acá es que los sujetos que son depresivos este score de Marshall es más elevado hicimos un corte acá entre un score mayor o igual a 3 menor o igual a 3 y lo que podemos apreciar que fundamentalmente los sujetos los pacientes depresivos presentan un mayor número de sujetos presentan un score más alto sin embargo en ambos grupos tanto pacientes como controles existe una gran proporción de sujetos con un score más bajo entonces esto que es lo que nos está indicando que probablemente la interacción que se puede dar de un sujeto con su ambiente durante el desarrollo de alguna manera puede modificar la aparición o no del cuadro depresivo y una de las cosas importantes que se plantea hoy en día es la búsqueda justamente de aquellos genes que aumentan la resiliencia a nivel del sistema nervioso central entonces hoy en día se reconoce que en la aparición del cuadro depresivo confluyen un sinnúmero de factores entre ellos una gran cantidad de genes esta es una patología altamente compleja por lo tanto uno debe suponer que en esta patología confluyen el efecto digamos de la sumatoria de varios genes por otro lado pueden haber susceptibilidad de algunos genes con efectos menores los cuales se van a ir sumando a los anteriores y por otro lado un sinnúmero de factores ambientales entonces la conjunción de todos estos factores aparentemente de alguna manera se modula la aparición o no de los cuadros depresivos si me va a la siguiente bueno para el tratamiento de la depresión se usa en diversas baterías de fármacos antidepresivos y lo que se supone que los sujetos con depresión tienen una falencia en los niveles de neurotransmisores que no importa mucho cuáles pero se sabe que los antidepresivos actuales lo que hacen es de alguna manera impedir la recaptura de los neurotransmisores de las terminales de las terminales sinápticos para qué para aumentar el tono o la acción de los neurotransmisores a nivel de sus receptores posinápticos sin embargo si uno hace una evaluación de cuántos pacientes responden a los tratamientos nos podemos dar cuenta perdón que aproximadamente entre un 30 a un 60% de los pacientes no responden a los tratamientos farmacológicos de primera línea y esa es una gran pregunta a nivel mundial ¿por qué no responden todos de la misma manera? También se sabe hoy en día que si un sujeto es mal diagnosticado al inicio de la depresión se confunde la depresión con otros rasgos y se le da al sujeto un mal tratamiento se sabe que al próximo cuadro o episodio depresivo va a ser más severo y así sucesivamente hasta que esta patología se hace crónica por lo tanto hoy en día se trata a nivel público digamos de un buen diagnóstico inicial de la depresión entonces dentro de las cosas que ha sido importante es poder tener algún elemento predictor de la respuesta a los fármacos antidepresivos ¿para qué es esto? justamente poder ayudar y orientar al clínico a la selección del mejor antidepresivo y esto ¿por qué? porque a pesar de que existe un sinnúmero de fármacos disponibles en el mercado hoy en día algunos de ellos bueno son muy caros cuando los servicios de salud nos da dan y proveen de estos fármacos siempre van a ser aquellos fármacos que son más bajos en precio y por otro lado que para aquellas depresiones que son resistentes en realidad los mejores fármacos son los más antiguos que no se dan hoy en día por un sinnúmero de reacciones adversas entonces lo que nosotros hemos observado por ejemplo es que si uno sigue el perfil de secreción del cortisol y segrega los pacientes con aquellos que responden y que no responden a la terapia luego de un mes o un mes y medio de tratamiento nos podemos dar cuenta que justamente aquellos sujetos que no son capaces de presentar un patrón de secreción de cortisol semejante al control son aquellos sujetos que no responden a la terapia entonces acá lo que nos ha llamado la atención es que probablemente estos sujetos que tienen un perfil más alto de cortisol y que va a ser un buen predictor de las malas respuestas de tratamiento pudiese estar producido este efecto por una anomalía es la acción del receptor del glucocorticoide recordemos que justamente la secreción de estas hormonas del estrés es autorregulada por la acción a nivel del propio receptor o sea el propio receptor al ligar la hormona es el encargado de producir un shunt acá un feedback negativo para la mayor secreción de los glucocorticoides entonces pensando en eso si me da la siguiente me equivoqué perdón me voy a disculpar pero aquí sale una cosa muy importante como para poder explicar este patrón alterado en la secreción del glucocorticoide aparece acá un nuevo autor no solo la CRH actúa induciendo la secreción del CTH sino también hay otro peptido la arginina azotecina que se ha relacionado con el control hidrosalino sin embargo en sus sujetos estresados se ha podido observar una mayor secreción de esta hormona si me da la siguiente nosotros lo que hemos podido pudimos realizar un paciente dando un bolus de un análogo a la arginina vasopresina pudimos observar un gran incremento de la secreción de la CTH inducida por este análogo indicando que probablemente estos sujetos son más sensibles a la acción de este peptido en la secreción de la CTH y esto tiene una especial relevancia porque hace muy poco se pudo reportar en animales que aquellos ratitas que nacen y son separadas por su madre durante un periodo de dos semanas se puede observar un remodelamiento en la región promotora justamente del promotor de la arginina vasopresina cambia el estado de metilación haciendo que estos animalitos que han sido estresados de forma muy temprana secreten más esta hormona por lo tanto van a secretar más a CTH y tienen mayores niveles de esta hormona del estrés circulante en función de lo anterior nosotros quisimos evaluar en pacientes depresivos bajo tratamiento si cambiaban los niveles de receptores glucocorticoides a largo del tratamiento y para eso lo que hicimos fue tomar linfocito de estos pacientes y evaluar cuantificar las hizoformas de este receptor durante la semana del tratamiento que pudimos observar que justamente aquellos sujetos que no responden a la terapia con estos antidepresivos se induce un incremento significativo del receptor de glucocorticoides sin embargo estos niveles se restablecen posterior a las seis semanas de tratamiento con esto uno podría pensar que a lo mejor los antidepresivos que están tratando de alguna manera es incrementar los niveles de los glucocorticoides para poder restablecer los niveles de estas hormonas del estrés si me da la siguiente entonces nos fuimos a estudiar ahora el gen del receptor de glucocorticoides este gen es un gen altamente complejo tiene un sinnúmero de exones y también es altamente polimórfico se han descrito que están los que voy a referir en esta presentación unos polimorfismos que están presentes en el exón 2 estos polimorfismos son capaces cuando están presentes perdón hay cambios aminoacídicos que cambian la actividad del receptor y en qué sentido justamente los hacen menos sensibles a la hormona por lo tanto serían si que están presentes los sujetos probablemente darían cuenta un mayor tono de secreción de glucocorticoides por otro lado está este polimorfismo el BCL1 que produce el efecto contrario o sea son sujetos que son mucho más sensibles a la acción de los glucocorticoides entonces en poblaciones caucásicas que es donde más se han estudiado estos polimorfismos se han podido definir varios haplotipos los más importantes están asociados a la modificación de esto del exon 2 estos codones que produce una menor sensibilidad el 363 con este otro que produce una mayor sensibilidad a los glucocorticoides si me da la siguiente el grupo de BIND ya en el año 2006 pudo demostrar que el SNIP el 2223 en una población germana cuando está presente este polimorfismo podemos ver que estos sujetos tienen una respuesta mucho más rápida al tratamiento con antidepresivos entonces este grupo lo ha utilizado como un buen marcador de respuesta a estos fármacos si me da la siguiente bueno nosotros evaluamos una gran población de aproximadamente de entre 100 a 110 pacientes tomamos una población que son donadores de sangre y podemos determinar los haplotipos para estos SNIP y podemos ver que tanto la población como los sujetos depresivos presentan las mismas frecuencias por otro lado evaluamos el SNIP el PSL1 que confiere una menor sensibilidad a los glucocorticoides y pudimos establecer que estos sujetos son capaces de producir una inhibición la secreción de glucocorticoides por un análogo justamente a los glucocorticoides como dexametasona y las frecuencias genotípicas entre los grupos respondedores y no respondedores no fueron diferentes por otro lado analizamos un SNIP que nos pareció también bastante interesante que es aquel asociado a una chaperona del receptor de glucocorticoides esta es una chaperona que es capaz de ligar al receptor y secuestrarlo impidiendo su traspaso al núcleo por lo tanto este receptor no puede ejercer sus acciones sobre el genoma también se ha podido observar que la presencia de este SNIP en esta chaperona confiere también una mayor velocidad de respuesta a la acción de los antidepresivos si me da la siguiente y acá pudimos evaluar las frecuencias genotípicas en sujetos de presión en población y no encontramos diferencias significativas en estas poblaciones estudiadas si me da la siguiente una de las cosas interesantes que observamos es que si segregamos nuestros sujetos en respondedores y no respondedores a la terapia esto es para el FKPP5 para nuestra chaperona pudimos observar lo siguiente si graficamos el perfil de secreción de cortisol en función de los genotipos en sujetos que responden a la terapia observamos lo siguiente ambos genotipos o alelos digamos presentan el mismo perfil de secreción en cambio aquellos sujetos no respondedores aquellos sujetos que tienen el genotipo CC presentan una mayor secreción de cortisol a lo largo del día por lo tanto esto podría ser como un marcador de no respuesta en la población de sujetos que lo porte por otro lado se sabe y uniéndolo con los efectos del estrés que los glucocorticoides son capaces de regular de alguna manera la expresión de uno de los receptores a serotonina que es el 581A la gracia que tiene este receptor que es un autorreceptor que cuando está activo disminuye la secreción del neurotransmisor por lo tanto uno podría pensar que los sujetos de presidio si tienen una sobreexpresión de este receptor podrían tener menor liberación del neurotransmisor dando cuenta del fenotipo depresivo entonces se ha descrito por un grupo francés se me da la siguiente la aparición de un SNIP justamente en la región promotora del receptor 581A y este cambio en base lo que produce es una menor unión de represores en el gen y cuál es el efecto final que aquellos sujetos que portan este cambio polimórfico expresan una mayor cantidad del receptor produciendo entonces un menor tono en la liberación de serotonina en nuestro paciente bueno los perdón no pudimos encontrar asociación con el carácter de la depresión al comparar sujetos depresivos con la población y tampoco vimos diferencia entre sujetos respondedores y no respondedores entre los otros elementos que sabemos y que fue lo que les comenté al inicio de la presentación es que estas hormonas del estrés también son capaces de producir una merma o una reducción importante en factores neurotróficos se ha descrito la presencia de un SNIP en el gen del BDNF y animales en los cuales se ha podido insertar este SNIP haciendo cambios en base se ha podido observar por ejemplo que este es el wild type tenemos una neurona que está sintetizando BDNF este efecto neurotrófico y es capaz de liberarlo sin embargo cuando esta valina se reemplaza por una metionina por la aparición de un SNIP este factor neurotrófico ya no puede ser secretado y por lo tanto muchas de sus acciones serían reducidas a nivel del sistema nervioso central probablemente dando cuenta de la atrofia neuronal que uno observa a los sujetos con depresión mayor también en modelos animales se ha podido observar que este alelo confiere a los animales un fenotipo ansioso que es un rasgo que acompaña generalmente la depresión ¿se me da la siguiente? algo pasó acá me van a perdonar se cambió el color pero no importa usted me van a creer nosotros encontramos una asociación entre la presencia del genotipo GG que sería un factor de protección para la aparición de la depresión por otro lado se me da la siguiente nosotros hemos observado que en sujetos depresivos al ser tratados con su fármaco digamos pudimos observar un aumento interesante en los niveles de BDNF circulante a las primeras semanas de tratamiento con antidepresivos en cambio los sujetos que no responden a esta terapia no pudimos observar ningún cambio lo que quería mostrarles acá es que justamente los sujetos que son respondedores a la terapia fundamentalmente presentan un genotipo GG que sería el que está asociado entonces con la protección a la depresión y más aún aquellos sujetos que si lo portan responderían mejor a la terapia y dentro de las cosas interesantes que hemos encontrado aunque el N es todavía muy bajo y que justamente este genotipo GG justamente se relaciona con un mayor síntesis de BDNF o BDNF circulante por otro lado en la respuesta a estos fármacos de antidepresión no solo podemos considerar los elementos que yo les acabo de presentar sino hay otros elementos que han sido muy importantes por ejemplo como los fármacos pueden ser metabolizados o como el fármaco incluso puede ingresar al cerebro recordemos que en el cerebro tenemos un sinnúmero de transportadores de flujo que normalmente sacan a estos fármacos e impiden su llegada al sitio blanco más aún perdón estos fármacos obviamente van a ejercer sus acciones a nivel de las neuronas en esta diapositiva lo que quisimos si me puedes dar la anterior por favor quisimos determinar la CYP tal como habló Patricia hay una que es la 2 de 6 que fundamentalmente se asocia a la metabolización de un sinnúmero de fármacos entre ellos los fármacos antidepresivos es una enzima altamente polimórfica y uno de los polimorfismos que nosotros evaluamos es la siguiente justamente es el asterisco 4 que al estar presente en el gen produce una enzima que tiene una menor actividad pudimos observar con algo bastante interesante es que justamente aquellos sujetos que portan el genotipo GG estarían protegidos de la depresión y una de las cosas interesantes que se plantea hoy en día que lo ha tomado Eva Peña de Do la señora de Adrián y Irena es que justamente lo que ella plantea que esta enzima en realidad no existe para metabolizar drogas sino normalmente es capaz de metabolizar sustancias producidas por el sujeto y entre las cosas interesantes que esta enzima metaboliza justamente son algunos neurotransmisores sin más la siguiente la podemos saltar para finalizar que esta es una de las cosas que me interesa presentarlas a ustedes como un resumen de distintos SNIP que hemos estudiado ya sean factores neurotróficos receptores serotonina el receptor de glucoticoide la chaperona y el receptor SRH lo que me interesa mostrarles acá que en panorámica no es verdad se ve como algo distinto a lo que estamos habituados a observar en poblaciones caucásicas en Estados Unidos o en otras regiones del mundo esto nos lleva a plantearnos no es verdad que vamos a tener que caracterizar nuestras poblaciones tal como lo dijo Patricia en la presentación anterior tratando de poder pesquisar probablemente algunos SNIP que se ven en forma particular en nuestra población y que pueden ser utilizados a futuro como marcadores en este caso de respuesta a fármacos que justamente tienen una digamos un gran porcentaje de sujetos no responden bien a estas terapias por lo tanto debemos evaluar la razón de esa falla en los tratamientos sino a la siguiente como conclusión los pacientes no presentan polimorfismo en el receptor de glucoticoides asociados a una alteración de la función los sujetos con niveles altos cortisol responden mal a las terapias con antidepresivos pacientes que responden a los antidepresivos presentan un incremento en el BDNF y los sujetos que portan el alelo oval del BDNF responden mejor al tratamiento con antidepresivos y la última diapositiva acá quiero destacar ahí estoy yo Camil que veo que es uno de los psiquiatras que nos ha acompañado Paulina Romina y la doctora Luisa Herrera que también ha sido fundamental en este trabajo muchas gracias muchas gracias y seguimos con nuestra última presentación estamos ya en las preguntas para el final con el doctor Javier Cotiñola él es doctor en la Universidad de Buenos Aires de la Facultad de Farmacia y Bioquímica Bioquímico en su carrera de grado es investigador asistente del CONICET en el Laboratorio de Inflamación y Cáncer del Departamento de Química Biológica y Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA es también coordinador argentino en los proyectos de investigación del protocolo multinacional de la leucemia linfoblástica aguda del GATLA y becario postdoctoral del Laboratorio de Inflamación y Cáncer del Departamento de Bioquímica de la UBA la disertación de él va a estar relacionada con los polimorfismos de la glutatión transferasa como marcadores de recaídas en cáncer de próstata y leucemia linfoblástica aguda Primero antes de empezar quería agradecerles a los organizadores del Congreso por invitarme a este simposio lamento por el otro lado que el doctor Saldania no haya podido venir y bueno como les decía recién la doctora Moya yo voy a hablar un poco sobre los polimorfismos de la glutatión transferasa en este caso no les voy a hablar tanto de farmacogenética como se habló en las dos charlas anteriores sino un poco va a estar más focalizado a la parte de lo que es terapia perdón medicina personalizada como tratar de predecir utilizando estos marcadores a ver si se puede predecir la progresión de la enfermedad en particular les voy a hablar de cáncer de próstata y leucemia linfoblástica aguda en la primera parte quizás voy a ir un poco rápido porque ya creo que a esta altura del simpósito del congreso van a estar todos familiarizados con lo que son polimorfismos que efectos pueden tener así que voy a ir quizás un poco rápido si yo había puesto esta diapositiva para romper un poco el hielo al principio y para decir que fenotípicamente los individuos son todos distintos ya sea tanto en condiciones de salud como en condiciones de una patología en este caso por ejemplo si tenemos dos pacientes los cuales su estilo de vida en este caso como se ven en la animación fumadores y los dos bebedores de alcohol sin embargo uno solo desarrolla una patología y el otro no o en el caso de estas dos mujeres en donde las dos fueron diagnosticadas con cáncer de mama digamos que las dos tenían el mismo tipo de cáncer sin embargo cuando se les da la terapia antineoplásica a estas dos pacientes una de las dos es respondedora a la terapia mientras que la otra no estas diferencias si hace en realidad perdón me había olvidado esta diapositiva así que hoy en día la medicina se basa en casi todos los casos no en todos se basa en una prueba y error del tratamiento en donde un paciente viene con una enfermedad el médico la diagnostica le da el tratamiento que más frecuentemente tiene efecto sobre esa sobre esa patología y después se fija si el paciente responde o no y si no es respondedor le cambiará la la droga o el tratamiento que está haciendo hasta que encuentre el tratamiento adecuado hoy en día y ya lo vieron en las charlas anteriores lo que se quiere hacer es una vez que se tenga el diagnóstico realizar todos los test genéticos que se puedan realizar y a partir de ahí poder estratificar a los pacientes a ver quiénes van a ser respondedores o quiénes van a ser resistentes a la terapia y de esa manera decidir a priori qué tipo de terapia y qué esquema de terapia se le va a aplicar a ese paciente eso obviamente está dado en gran parte y hoy se sabe bastante bien por los polimorfismos genéticos me parece que a esta altura darles una definición de qué es polimorfismo no tiene mucho sentido pero sí la quería poner porque la definición de polimorfismo hoy en día no hay un consenso de lo que es un polimorfismo y muchas veces se las confunde con mutación entonces como para que todos hablemos más o menos el mismo idioma por lo menos en esta charla algunos estarán de acuerdo y otros no con la definición es que un polimorfismo es una variación de la secuencia del ADN que tiene una alta frecuencia en la población y estamos hablando de más de un 1% en la población y que generalmente no causan patologías ¿qué efectos pueden tener estos polimorfismos en cuanto al fenotipo que va a tener ese individuo? pueden ser polimorfismos que no traen consecuencias en la estructura proteica lo que se llaman y se los puse entre comillas silenciosos ¿y por qué se los puse entre comillas? porque cada vez hay más evidencia que esos polimorfismos que se creían que no hacían nada principalmente polimorfismos que sean intergénicos o que estén en intrones que se los descartaba porque están en secuencias no codificantes cada vez hay más evidencia de que sí pueden tener efectos sobre la expresión de una proteína por ejemplo ahora en los últimos años que se descubrieron los micro RNAs muchos de esos polimorfismos que se creían que no hacían nada están en secuencias que son reguladoras de micro RNAs y eso a su vez está desregulando un montón de otras vías dentro de la célula y bueno después están todos los polimorfismos que ya estuvieron viendo antes que son los que cambian el aminoácido los que pueden cambiar secuencias reguladoras que están en promotores por ejemplo pueden alterar la estabilidad del RNA mensajero pueden crear sitios crípticos de splicing ¿sí? un caso muy los casos muy típicos son polimorfismos que están en exones que no causan un cambio de aminoácidos sin embargo causan una proteína anómala porque generan un splicing anómalo y esto bueno es más o menos resumiendo lo que les decía recién si los SNIPS que no causan cambio en la secuencia de la proteína en el aminoácido pueden causar alteración en la estructura de estabilidad mensajero alteración de la cinética de traducción y alteración en el splicing lo que va a terminar en cambios en la cantidad de estructura y función de la proteína en farmacogenética generalmente se habla de todo lo que es metabolización de drogas de ahí viene el nombre y estos son muchos de los genes que son más estudiados ¿sí? de los SIP que ya estuvieron escuchando en la charla anterior en las dos en las charlas anteriores acá les puse como ejemplo el MDR1 pero en realidad es una gran familia que son de bombas que pueden expulsar a cualquier sustancia extraña que entra a la célula ¿sí? como las drogas o un carcinógeno y les puse las glutationes transferazas porque básicamente me voy voy a hablar de eso en el resto de la charla y algo que muchas veces no se no se tiene en cuenta ¿sí? uno cuando habla de volvemos al término farmacogenética habla de genes metabolizantes de drogas pero hay polimorfismos en genes que están involucrados en otras vías y este me pareció un ejemplo muy claro y por eso se los puse el estrés oxidativo dentro de la célula está pasando constantemente ¿sí? ya sea porque tenemos una respiración aerobia dentro de la célula lo que genera especies reactivas de oxígeno esas especies reactivas del oxígeno pueden interactuar con todas las macromoléculas que hay dentro de la célula y en particular es muy importante su interacción con el ADN ¿por qué? porque los ROS pueden oxidar a las guaninas formando 8-oxoguaninas ¿cuál es el problema de esto? que la 8-oxoguanina si no se repara cuando el ADN se replica en la división celular se puede aparear con una adenina ¿sí? entonces en una ya sea por reparación del ADN porque encuentra que hay un mismatch en esta región o en la siguiente replicación del ADN voy a tener un cambio de guanina por una timina en esta cadena ¿sí? lo que me va a generar obviamente una mutación afortunadamente todas las células desarrollaron sistemas de reparación ¿sí? que reconocen y les puse esta enzima en particular porque reconoce a las 8-oxoguaninas y a partir de ese reconocimiento desencadena toda la cascada de reparación del ADN podemos volver a a reducir a la guanina para volver a la guanina original en este trabajo lo que muestran es que esa esa enzima la OGG1 ¿sí? tiene un polimorfismo en la posición 325 en donde cambia la serina por una cisteína ¿sí? en este trabajo lo que lo que demuestran por medio del ensayo de cometa o el comet A6 en donde pueden determinar daño en el ADN por el largo de la cola del cometa ven que los linfocitos obtenidos de pacientes con los diferentes genotipos aquellos que son homocigotas para la variante cisteína acumulan mucho más daño oxidativo que las otras dos variantes ¿sí? cuando no tratan las células que se controlan las barras negras no ve indiferencia pero sí cuando es tratado con un agente oxidante entonces para resumir un poco toda la parte de la introducción ya sabemos que en realidad es una combinación de polimorfismos lo que da un fenotipo determinado y volviendo al ejemplo de una de las primeras diapositivas ¿sí? estos dos individuos que habíamos dicho que estaban sometidos al mismo ambiente y tenían el mismo estilo de vida y uno desarrollaba una patología y el otro no puede estar dado por las diferentes combinaciones de polimorfismos que tienen en su genoma y no solo son esas variantes genéticas las que van a causar lo que es un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad sino y también ya seguramente lo vieron factores ambientales que son muy importantes y generalmente lo más difícil de tener en cuenta cuando uno hace este tipo de estudios y bueno factores fisiológicos fisiopatológicos y nutricionales del paciente entonces ahora sí empezamos un poquito con algunos resultados y como les decía al principio yo les voy a mostrar cómo los polimorfismos pueden ser utilizados como factores pronósticos de progresión de la enfermedad y en particular yo les voy a hablar de dos tipos de tumores distintos cuál es el objetivo general que tienen estos tipos de estudios es tratar de determinar a priori cuál va a ser el riesgo que tiene una persona diagnosticada con cierta enfermedad para que esa enfermedad progrese si hablamos de progresión de como que la enfermedad se vuelva más agresiva que tenga una recaída de la enfermedad la muerte del paciente y bueno la resistencia al tratamiento que es lo que venimos viendo en particular la leucemia aguda en Argentina es el tipo de tumor más frecuente en chicos en menores de 15 años aproximadamente el 40% de los tumores corresponden a leucemias agudas y de este 40% el 80% corresponde a leucemias linfoblásticas este tipo de tumor cuando es tratado se trata con son protocolos largos de dos años de duración si utilizan hasta 6 7 antineoplásticos distintos pero sin embargo el 80 90% de los pacientes que tiene esta enfermedad luego el tratamiento entra en remisión completa que entra en remisión completa significa que las células malignas desaparecen de la sangre pero hay un 10 un 20% que presenta recaídas durante el tratamiento y pueden llegar estos pacientes a morir por el tratamiento por la enfermedad generalmente fallecen por sepsis o por hemorragias entonces bueno se hicieron muchos estudios de ver cómo se modificaban los tratamientos de estos pacientes a ver si se podía mejorar esa sobrevida si bien ya es alta estamos hablando de un 90% de los pacientes entran en remisión todos esos intentos de mejorar el protocolo no llegaron a nada se mantiene más o menos este plató ya de hace varios años entonces lo que se propuso es que una de las formas de incrementar la sobrevida de estos pacientes es implementar protocolos individualizados mediante la estratificación pretratamiento es decir de poder identificar antes de iniciar el tratamiento a pacientes que tengan un alto o un bajo riesgo de presentar una recaída en aquellos que sean tolerantes a altas dosis de quimioterapia o los que sean propensos a desarrollar efectos secundarios tóxicos severos relacionados a la terapia entonces nosotros empezamos a reclutar pacientes de uno de los hospitales de acá de Buenos Aires les había presentado unos resultados preliminares todavía no está cerrado este protocolo hasta el momento tenemos 131 pacientes pediátricos diagnosticados con leucemia linfoblástica aguda obviamente el protocolo aprobado por el comité de ética tienen todos los consentimientos firmados y realizamos una genotipificación de varios polimorfismos ahora se los voy a mostrar y bueno y la análisis estadístico de asociación estudiamos la idea original era ver si estos polimorfismos estaban relacionados con la con la resistencia a tratamiento con la aparición de efectos adversos nos encontramos con un problema cuando quisimos analizar los resultados en que las historias clínicas no estaban completas y ese es un problema bastante grande cuando uno hace este tipo de estudios y no había ningún dato de toxicidad en las historias clínicas entonces ahí fue cuando cambiamos un poco la visión que teníamos y dijimos bueno vamos a ver si estos polimorfismos están relacionados con la progresión de la enfermedad que indirectamente está relacionado con la respuesta a la terapia un paciente que recae es porque no está respondiendo a la terapia y para eso analizamos polimorfismos en las bombas de flujo en particular el MDR1 las glutationes transferasas que no solo están involucradas en la inactivación de drogas y de xenobióticos generalmente uno las asocia siempre con la parte de metabolismo pero las glutationes transferasas también están involucradas en lo que es reducir el estrés oxidativo de la célula después estudiamos dos dos polimorfismos perdón tres polimorfismos en genestos que están bien relacionados con la la terapia con en realidad son los blancos terapéuticos del metotrexato y de la citarabina bueno de los polimorfismos todos salvo las glutationes transferasas que son las que les voy a mostrar los resultados ahora el resto no dieron resultados significativos así que no se los puse para no atormentarlos con tantos resultados entonces acá lo que les estoy mostrando si es el análisis de sobrevida libre de recaída según el genotipo de GSTP esta enzima tiene un polimorfismo en el en el codón 105 en donde cambia una isoleucina que es el aminoácido más frecuente por una valina y este cambio produce una disminución en la actividad catalítica de la enzima y una disminución en la termoestabilidad de la enzima entonces uno esperaría que la enzima con la variante valina tenga un menor efecto detoxificante ya sea tanto frente a las drogas como a las especies reactivas del oxígeno cuando hacemos el análisis de sobrevida vemos que aquellos pacientes que son homocigotas para la variante G que es la que codifica para la valina tienen un tiempo de recaída menor comparado a los otros dos genotipos y el riesgo si bien no dio significativo tienen casi cuatro veces un poco más de cuatro veces más de riesgo de recaer que los pacientes con las otras variantes y después hicimos el mismo análisis como las curvas de los pacientes homocigotas A que es la que codifica paraíso leucina y los heterocigotas son similares y el riesgo el hazard ratio también es similar entonces decidimos tomar un modelo lo que se llama un modelo recesivo ¿esto qué significa? que solamente se va a ver un cambio en el fenotipo en la actividad detoxificante de estos pacientes cuando los dos alelos sean de baja actividad y cuando hicimos este análisis si vimos que la diferencia de sobrevida en estos dos grupos de pacientes fue estadísticamente significativa y el riesgo si bien es un poco menor al anterior está aumentado y es significativo si tiene 3,5 veces más riesgo a desarrollar una recaída cuando se hicieron los ajustes todo este tipo de estudios siempre necesita hacer ajustes por otras posibles variables cofundadoras en este caso se utiliza lo que se llama el grupo de riesgo de estos pacientes que involucra un montón de datos clínicos y patológicos y dividida de los pacientes en tres grupos de riesgo que son riesgo estándar intermedio y riesgo alto cuanto más alto es el riesgo obviamente más probabilidades de recaída hay cuando hicimos el ajuste perdimos la significancia pero bueno estos son como les decía resultados preliminares y todavía seguimos reclutando pacientes y esto es algo importante que también lo escuché en las charlas anteriores es que como les decía también al principio los polimorfismos en general no tienen un efecto tan grande como para ser los únicos causantes de esa diferencia de fenotipo sino que se necesita tomar en conjunto todos los polimorfismos y ver en su conjunto cuál es el efecto que tienen ya que están interactuando constantemente entonces para eso lo que hicimos fue como las tres glutationes se transferazas si bien son son isoenzimas son isoformas de la enzima y tienen tienen especificidad de sustrato muy similares combinamos los genotipos de las tres de las tres enzimas y vimos que cuantas más variantes de baja actividad tienen esos pacientes mayor es el riesgo a presentar la recaída y menor es la sobrevida libre de recaídas entonces como conclusión de esta primer parte podríamos decir que los pacientes pediátricos con leucemia ninfoblástica aguda y las variantes poco detoxificantes de la glutatión S transferazas presentan un tiempo de recaída menor que los pacientes con las otras variantes y que estos polimorfismos podrían ayudar a predecir las recaídas en los pacientes pediátricos argentinos y acá resalto argentinos porque también ya escucharon en la charla anterior que es población especialista específica el efecto de los polimorfismos con este tipo de cáncer y esto ¿cuál sería la razón de estudiar esto? es tratar de desarrollar terapias y esquemas de seguimiento individualizados para mejorar así la sobrevida y la calidad de vida de estos pacientes de estos chicos esto quería ponerle dos diapositivas para contarles que acá en Argentina está el GATLA que es el Grupo Argentino de Tratamiento de la Leucemia Aguda hay un proyecto a nivel nacional y que además estamos participando del grupo de estudio BFM que tiene un proyecto multinacional en el que participan más de 30 países y acá en Sudamérica estamos involucrados en ese proyecto Argentina, Chile y Uruguay el objetivo de este protocolo multinacional es determinar el rol de los polimorfismos genéticos en la aparición de efectos tóxicos agudos en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda pediátrica y en particular se está muy interesado en un estudio farmacocinético de metotrexato este tipo de patología o el protocolo en realidad de tratamiento de estos pacientes dependiendo en qué riesgo y qué subtipo de leucemia se trate se hace una randomización de distintas dosis de metotrexato es decir que se elige al azar grupos de pacientes y a uno se les da alta dosis de metotrexato y a otro se les da baja dosis de metotrexato ¿cuál es el problema de esto? que los que reciben bajas dosis de metotrexato tienen un alto riesgo a presentar recaídas y los que reciben una alta dosis tienen riesgo de desarrollar efectos secundarios tóxicos y hoy en día todavía no hay ningún factor pronóstico que pueda determinar a priori quienes deben recibir altas dosis y quienes bajas dosis por lo tanto con este proyecto multinacional se planea tratar de dilucidar genéticamente quienes son estos pacientes bueno ahora vamos a pasar al cáncer de próstata que es el otro tipo de tumores con los que estamos trabajando el cáncer de próstata acá en Argentina es el cáncer de mayor incidencia en los hombres y es la segunda causa de muerte por cáncer hoy en día el diagnóstico se hace por la medición del PSA que es el antígeno prostático específico sérico y ahí les puse diagnóstico presuntivo porque hay un montón de otras patologías que elevan el PSA entonces solamente cuando hay una elevación de esta molécula se sospecha de un cáncer de próstata y eso ayuda a la detección temprana y a encontrar tumores localizados el tratamiento de este tipo de cáncer puede ser por remoción quirúrgica de la próstata si el tumor está localizado directamente se le saca la próstata al paciente y uno diría que ese paciente va a estar libre luego de la cirugía de tener un tumor o bueno terapias antiandrogénicas o radioterapia de los pacientes que reciben o que van a cirugía para hacer la remoción de la próstata y uno esperaría que no tengan recaídas sin embargo sigue habiendo un 30 o un 40% de estos pacientes que tienen una recaída y esto estaría indicando que el tumor primario era un tumor agresivo podría ser independiente de andrógenos o se va a volver independiente de andrógenos y para este tipo de tumores que ya no responden a la terapia antiandrogénica y no hay tratamiento hoy en día lo más probable es que el paciente muera actualmente no hay marcadores de progresión suficientemente específicos y sensibles para tratar o para decidir o para en realidad para ver cuál de esos pacientes tiene estos tumores agresivos y por lo tanto es muy importante tratar de establecer el riesgo de progresión del tumor al momento del diagnóstico para poder cambiar o determinar el tipo de terapia que va a recibir ese paciente entonces para eso hicimos un diseño experimental muy similar al anterior de las leucemias este protocolo o estos resultados en realidad ya fueron aceptados por una revista todavía no salieron publicados pero ya están aceptados donde incluimos 105 pacientes diagnosticados con cáncer de próstata y que recibieron como terapia solamente prostatectomía radical cualquier otro tipo de terapia que haya recibido era un criterio de exclusión para entrar en este protocolo y también realizamos la genotipificación de los polimorfismos y análisis estadístico en este caso utilizamos como ya teníamos puesto a punto todos estos polimorfismos para las leucemias los volvimos a analizar en este grupo de pacientes con cáncer de próstata incluimos el receptor de andrógeno y al igual que las leucemias en realidad para nuestro asombro ahora van a ver por qué se los digo las glutationes de transferasa fueron las únicas que dieron resultados significativos cuando hicimos los análisis de sobrevida otra vez en este caso el tibre de recaída al igual que antes vimos que para las glutationes de transferasa T y M en ambos casos si bien la diferencia no es significativa aquellos pacientes que tenían los genotipos nulos si estos genes están frecuentemente lesionados en muchos individuos tienen una sobrevida más corta libre de recaída que los pacientes que tenían al menos una de los dos alelos con las enzimas presentes con el gen presente y bueno el hazard ratio o el riesgo a recaer también estaba aumentado si bien no era significativo cuando hicimos el análisis de la GSTP1 vimos que los pacientes otra vez al igual que en las leucemias los pacientes que tenían el genotipo mocibota G o la valina 105 recaían mucho más rápido ya sea en el modelo en donde se toman los tres genotipos como en el modelo recesivo recaen mucho más rápido que los otros pacientes y el riesgo a presentar recaída también está aumentado cuando se utiliza el modelo recesivo sigue siendo significativa esa diferencia o ese riesgo cuando se hace el ajuste por otros factores de riesgo lo que nos sorprendió que les decía antes es que en dos enfermedades completamente distintas y encima una es en la infancia y la otra es ya en personas mayores vemos el mismo perfil de recaída para los mismos genotipos y al igual que en las leucemias cuando hicimos el análisis combinado de las tres glutationes de transferasas vimos que cuanto más variantes de baja actividad tenían esos pacientes mayor era el riesgo a presentar una recaída entonces y ya voy terminando como conclusión de esta parte del cáncer de próstata decimos que los pacientes con cáncer de próstata y las variantes de menor actividad de las glutationes de transferasas tienen mayor riesgo a presentar una recaída post prostatectomía radical y el tiempo de la recaída también está reducido por lo tanto estos polimorfismos podrían ayudar a predecir las recaídas en los pacientes argentinos diagnosticados con cáncer de próstata y estos resultados sugieren que la inclusión de los polimorfismos como marcadores moleculares de progresión de este tipo de tumores podrían distinguir a pacientes con un alto riesgo a recurrir y eso podría modificar el esquema terapéutico o el esquema de seguimiento de los pacientes y a su vez evitar un tratamiento injustificado estos pacientes como todavía no se sabe no hay un marcador de progresión muchas veces luego la prostatectomía se las trata con terapias antiandrogénicas o con radioterapia y quizás esos pacientes no necesitaban recibir esa terapia extra ya que tenían un tumor que muy poco probablemente iba a recurrir y como conclusiones generales creo que está bueno como para ir cerrando el simposio es que en estos últimos años toda la genómica evolucionó mucho y esto está trazando un camino hacia lo que es la utilización de los genotipos como herramientas para mejorar el diagnóstico de las enfermedades para mejorar la clasificación de las enfermedades y para evaluar el riesgo de los pacientes a tener una enfermedad más agresiva como era el de recaer o una respuesta a la terapia estas enfermedades sobre todo lo que es el cáncer son multifactoriales y por lo tanto es muy importante estudiar varios genes no un único polimorfismo y estudiarlos todos en su conjunto y ver qué combinaciones son las que permiten estratificar mejor a los pacientes de acuerdo al tipo de enfermedad que tengan y esto me pareció muy importante y quizás ahora va a hablar un poquito Graciela de que el personal de salud hoy en día todavía no está entrenado para entender estos resultados mucho de esto tiene que ver porque no hay todavía estudios que validen estos resultados o que tengan el suficiente poder estadístico como para validar esos resultados por lo tanto el personal de salud creo que debe entrenarse para hacer estos estudios genéticos e interpretarlos y esto también me parece muy importante que la sociedad debe aprender a aceptar la utilización de estos estudios para mejorar la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes y ahí les puse aspectos éticos que es un tema yo creo que para un congreso entero pero se debate mucho qué va a pasar con las obras sociales por ejemplo si saben que el futuro socio es un paciente de riesgo para desarrollar alguna enfermedad o para no responder a la terapia y bueno esto para terminar si estas son las diferentes personas involucradas en el proyecto en el laboratorio en donde yo trabajo estos son los urólogos el doctor Osvaldo Mas y Carlos Escorticati que nos ayudaron en el proyecto de cáncer de próstata las doctoras Graciela Alfonso y Cecilia Riccheri en leucemia obviamente todo esto sin el financiamiento no sería posible y con esto termino muchas gracias por la atención aplausos 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 a la terapia con la atención a la terapia la terapia la terapia